Régimen cubano desvía 8 millones de dólares entregados por la FIFA El dinero transferido al castresmo suponía la inversión de 2,5 millones de dólares en los equipos masculinos del país y 500 mil dólares a los femeninos, 1,6 millones de dólares a la reparación de infraestructuras, un millón de dólares más para el financiamiento de competencias, 400 mil dólares para la compra de equipos y 400 mil dólares más destinados al entrenamiento, mientras que 900 mil debían utilizarse para el pago de los directivos. De la misma forma se dejaron 700 mil dólares para gastos operativos. El fútbol cubano debía estar en auge. Para esta fecha la isla debía contar con estadios modernos, equipos formados, dotados y un historial de competencias lleno de glorias, luego de que la Federación Internacional de Fútbol, asociación FIFA, depositara 8 millones de dólares al régimen castrista. Sin embargo, el paradero de los recursos destinados al fomento de la disciplina es desconocido. Un informe de la organización revela que el desembolso de los fondos ocurrió entre 2016 y 2022 y aunque el plan inicial era enviar 11 millones a la isla, finalmente solo se aprobó el 70,6% de las peticiones de inversión. El dinero transferido al castrismo suponía la inversión de 2,5 millones de dólares en los equipos masculinos del país y 500 mil dólares a los femeninos, 1,6 millones de dólares a la reparación de infraestructuras, un millón de dólares más para el financiamiento en competencias, 400 mil dólares para la compra de equipos y 400 mil dólares más destinados al entrenamiento, mientras que 900 mil debían utilizarse para el pago de los directivos. De la misma forma, se dejaron 700 mil dólares para gastos operativos. De todo ello, la FIFA solo tiene conocimiento de la reparación de dos estadios y una cancha, la compra de un vehículo para el transporte de jugadores, el pago de cuatro competiciones y los estudios de dos entrenadores y un árbitro. El régimen de Cuba se ha tragado varias veces el dinero de la FIFA, denunció el periodista Ariel Maceo en su cuenta X, y peor se burla de ella. El estadio Pedro Marrero recibió capital para su remodelación y sigue igualético. ¿Cómo es posible que no tengamos un estadio con alumbrado y tengamos que jugar partidos de local en el tercer país? ¿Cómo es posible que los jugadores no puedan cambiar los uniformes porque estos tienen que ser reutilizados? Se pregunta el columnista de Oncuba, Alexander Ramírez, luego de conocer la suma desembolsillada por la FIFA, una afinidad sin disimulo. Quizá la FIFA está poco interesada en pedir cuentas al régimen cubano. El presidente de la organización Gianni Infantino tiene afinidad con sus líderes. Lo demostró al obsequiar una camiseta a Raúl Castro durante una visita a Relámpago en 2017 a La Habana. Me dijeron que el presidente Raúl Castro es un apasionado del deporte, sobre todo el fútbol y el béisbol. Le hemos enviado una camiseta con el número 9, que es de los goleadores. Ya Raúl marcó muchos goles en su vida y ahora va a marcar muchos goles con todos nosotros para el desarrollo del fútbol en este país, que es un país importante no solo desde el punto de vista deportivo sino también social, comentó en aquel momento. Infantino va por su tercer mandato frente a la FIFA. Hasta el 2027 ocupará el alto cargo, desde el cual ha felicitado al pueblo cubano por apoyar el Mundial de Qatar 2022, pese a no haber tenido una selección en la justa. Balompié con precariedades. Las calamidades del balompié cubano son innumerables. Van desde el traslado de los equipos en unibus girón, el más precario, la entrega de una merienda compuesta por vasos con sirope y un pan de bodega con mortela de merienda, hasta escasez de uniformes, balones, spikes, medias y canilleras. A esta desafortunada situación del fútbol se suman canchas en pésimo estado, millonarias inversiones que nunca se ejecutan y que se ejecutan mal y a destiempo, según el diario El Toque. Un ejemplo de ello es el caso del estadio Camilo Sinfuegos de Solueta, en Villa Clara, cuyo proyecto de renovación terminó lejos del original. Es una crisis profunda. La imagen de Fabián Glor, uno de los legionarios de reciente ilusión que juega en Suiza, no pudo intercambiar su camiseta con sus pares rusos porque solo tenía una y debía cuidarla. Glor causó inignación y sorpresa cuando las camisetas de la selección cubana de fútbol tienen el auspicio de la marca española, HOMA, para las competiciones nacionales e internacionales. El contrato está fresco, se firmó en abril de este año. Si la marca tiene presencia en más de 120 países y lleva la vestimenta de otros equipos nacionales como Honduras, Ucrania y Rumania, ¿por qué ninguno de los seleccionados tiene problemas para intercambiar camisetas? Pensar en Díaz-Canel es inevitable. Fuga por crisis. Ahora, el fútbol cubano está en crisis, no solo por las dudas del paradero de los recursos otorgados por la FIFA, sino por las fugas de sus talentos. En junio de este año, después del debut de los isleños ante su similar de Guatemala en la Copa de Oro de Miami, cuatro futbolistas abandonaron la concentración del equipo. Robert Ney Caballero, Neyser Sandó, Hazael Herrera, Denílson Milanes, junto al portero de la selección, Sandy Sánchez, aceptaron en busca de mejores condiciones de vida. Ninguno se presentó para el vuelo de Miami a Houston, sur de Estados Unidos, donde la selección cubana tenía agendado un segundo partido. La estampilla repitió la historia de la Copa de Oro de 2019 cuando Alejandro Portal, Orledis Benítez, David Urguelles, Andy Banquero y el capitán y máxima figura del conjunto de fútbol cubano, Jordan, Santa Cruz, rompieron la concentración sin avisar a ninguno de sus compañeros, mucho menos al cuerpo técnico. Sin embargo, la cifra de jugadores que han utilizado el torneo para huir del comunismo asciende a 19 futbolistas desde la asistencia a la competencia que data de 1985. El número seguirá creciendo, considerando que la obtención de una visa para viajar como deportista a Estados Unidos no siempre está garantizada. Tres atletas cubanas que debían representar a Cuba en la final de la Liga de Diamante 2023 con sede en la ciudad estadounidense de Eugenio no las lograron. Gracias por ver el video. Gracias.